Me imagino que para ti como deportista debe ser difícil entrenar de una manera distinta y perder continuidad, eso que es importante en la carrera de cada deportista. Sí, es difícil, pero bueno, hay que adaptarse a lo que tenemos, sabemos que esto va a pasar, sabemos que esto es por el bien de todos, así que hay que ponerle la mejor vibra, buena onda, meterle mucha cabeza y sobre todo cuidarse a uno y cuidar a sus familiares. Así que es un momento crítico que nos toca pasar a todos y bueno, hay que buscar soluciones y ponerle la mejor voluntad. Bueno, nos salteamos una parte de lo que es tu paso por el torneo local y vamos a hablar de tu experiencia en el extranjero. ¿Cuál de todos los clubes, digamos, te marcó como futbolista y que una anécdota o bueno, qué es lo que más te costó adaptarte en ese proceso, salir al exterior? Sí, fueron distintas situaciones, distintas etapas. En Ucrania, por ejemplo, era todo nuevo, un idioma nuevo, una cultura totalmente distinta. Mi primera vez en el extranjero, me costó bastante. Por suerte estábamos con dos peruanos más, como Edgar Villamarín, Paolo El Laza y se hizo un poco más llevadera. Después en Bélgica llegué a un club muy lindo, un club muy familiar, donde me hicieron sentir siempre bien los futbolistas, la directiva, la gente que trabajaba en el club. En Ecuador, la verdad, me agarró un momento mío muy bueno, fue la Copa Libertadores con Alianza 2010. Llegué a un deportivo quito plagado de figuras, era prácticamente una selección nacional de Ecuador, estaban jugadores muy buenos. Y en Argentinos Juniors fue algo más como que un deseo mío de jugar en el fútbol argentino y se marcó por la lesión. Pero bueno, cada etapa en el extranjero tiene sus cosas buenas y cosas malas. Definitivamente es inevitable que cada vez que se hable de José Carlos Fernández no se mencione o no se comente sobre esa buena actuación de Alianza Lima en el 2010, en la Copa Libertadores. Sí, bueno, fue un año muy bueno para mí en todo sentido y esa Copa Libertadores fue espectacular. Creo que pasan los años y pasará en los años y la gente seguirá acordando de esa Copa porque creo que vieron a su equipo jugar como ellos quieren, se sienten identificados, se sentían identificados por cómo ese equipo los representaba. Y eso es lo que todos buscan, que sus futbolistas los representen y definan la camiseta así de esa forma. Pasaste por Alianza Lima, pasaste por Sporting Cristal, esta pregunta creo que siempre queda y de hecho aquí no se la quiere formular. ¿Tuviste alguna vez algún acercamiento con un universitario o alguna propuesta para que puedas vestir la camiseta merengue? Formalmente no, hubo un par de sondeos, me acercó un par de personas a decirme que había algún interés, pero ni siquiera llegué a escuchar porque no me interesaba en ese momento. Tiene que ver el tema de ser hincha de Alianza, o te encontrabas en otra situación que digamos tenías continuidad tal vez y como que arriesgar era un poco digamos como una moneda al aire. No, tal cual, era por minchaje y no me hubiera sentido cómodo estando en un universitario, no es porque no considere que es un gran equipo, sería tonto negarlo que es uno de los grandes del país. Pero bueno, yo no me hubiera sentido cómodo estando ahí, así que siempre he buscado un lugar donde yo esté cómodo y me sienta bien para poder jugar. En varias entrevistas te escuché decir que en un futuro no muy lejano te gustaría dirigir, porque ya tienes tu licencia de director técnico, ¿verdad? Entonces, pero mencionaste que una categoría en especial, sub 15, sub 17, sub 20, te quería hacer la pregunta, ¿por qué esas categorías y no tal vez menores, niños, así? Sí, hay que quemar etapas, definitivamente yo quiero dirigir en primera división, pero al estar en esas categorías que tú mencionas, sub 15, sub 17, sub 20, son lo más cercano al primer equipo. Entonces, y es una edad en la que tú puedes llenar esa cabecita y ese corazón con mucha información buena, está en una etapa crítica de su vida, ¿no? O haces el punto de quiebre para convertirte en un futbolista profesional o te dedicas a otras cosas, ¿no? Creo que de más niños es más diversión, más juego, tienes que tener mucho cuidado para hablar, mucho tino, en cambio ya los 15, 16, 17, son gente que tú le puedes hacer entender cómo son las cosas, donde puedes ya hablarles más como, sin dejar de que sean todavía adolescentes, pero ya se les puede hablar como un hombre, como una persona que está cerca de asumir la responsabilidad de ser futbolista profesional, poder orientarlos, poder decirles lo que se viene también, ¿no? No es decir quiero ser futbolista profesional sin saber lo que se viene, creo que cuando asumes esa responsabilidad de ser futbolista profesional, tienes que saber lo que eso conlleva, que es la vida que tienes que llevar, las cosas buenas que pueden venir, las cosas malas que pueden venir, pierdes tu privacidad, pierdes mucho tiempo libre con tu familia, con tus amigos, entonces si quieres ser futbolista profesional tienes que entregarle todo eso al fútbol, y eso se lo tienes que decir a esa edad, no cuando ya pasó, no cuando ya debutó y dices, bueno, ahora se te viene esto, no, no, prepararlo para lo que se viene, no una vez que ya le pasó, así que es una edad linda para trabajar, pero bueno, porque para mí sería como que un momento, pero yo quiero dirigir primera división. Muchos deportistas deciden emprender negocio, algunos dedicados al rubro gastronómico, otros digamos a lo que es hoteles, hospedajes, típicas, infinidad de rubros, ¿por qué decides tú abrir Lujo 22 y cómo nace esta idea? Sí, bueno, la idea de la librería virtual es unir dos pasiones, la lectura y el fútbol, es algo que a mí me gustaba mucho, y mientras yo posteaba y ponía algunas cosas de los libros, la gente me preguntaba dónde conseguí el libro, y me daba cuenta que no había dónde conseguirlos, así que dije, bueno, voy a sacar a la gente un poco más a este nicho, y por suerte ha tenido una buena acogida, y la gente siempre está ávida de leer este tipo de libros, y la verdad contento de que la gente pueda leer más, se acerque más a la lectura, que entienda un poco más el fútbol a través de los libros, que vea que no todo es como se lo pintan algunos, o como ellos ven, sino hay muchas cosas, y una manera es acercándole a la gente a leer ese tipo de libros. Ahora, en nuestro torneo, veo deportistas, como en todas ligas, veo muchos deportistas que siempre han llevado su vida de manera, o a buen recaudo, algunos no han podido hacerlo, y bueno, lastimosamente han protagonizado episodios que perjudican su carrera profesional. ¿Por qué crees tú que al futbolista le cuesta mucho ser disciplinado a veces? Sí, es como todo, es como todo, creo que los futbolistas tampoco tenemos que ser monjes, ni santos, pero creo que hay momento para todo, ahí se puede tomar una cerveza, se puede salir a bailar, o sea, tu esposa va a querer salir alguna vez a tomarse un trago, a bailar, no hay nada de malo, el momento es saber cuándo y dónde, o sea, si ir muy lejos en Argentina es normal, en Europa es normal que salgas con tu esposa, que te tomes una cerveza después del partido, inclusive en Bélgica, después de los partidos salías a un bar del mismo estadio a tomar una cerveza con los hinchas, no pasaba nada, pero creo que hoy leemos cada cosa en Twitter, que tratan de desprestigiar al fútbol, y todo es en contra del fútbol, y entonces cada cosa que hagamos nosotros está siendo visto bajo una lupa, y eso hace que estemos más expuestos, entonces ahí es donde tenemos que ser más inteligentes, y tratar de tener más cuidado dónde y cómo hacemos las cosas. En más de una ocasión te has declarado hincha de alianza, ¿consideras que aún está esa posibilidad de regresar al equipo blanca azul mientras estés en actividad? Es como la selección, ¿no? Siempre digo, en la selección uno siempre la mira de reojo, sabe que está ahí, pero va a depender mucho de tu actualidad, así que siempre está el sueño, el mismo sueño que tuve cuando empecé a jugar de querer llegar a jugar en alianza, de hacer las cosas bien y que en algún momento llegue la oportunidad, mientras esté vigente y tenga la posibilidad, la voy a estar viendo de reojo, no es algo que hoy me quite el sueño, de repente hace dos, tres años sí me volví a loco por querer volver, pero hoy estoy en un lugar donde también me siento cómodo, donde estoy con los míos, en mi tierra, en un club del cual yo fui a ver mucho de Chico, Manucci, y que hoy lo estamos disfrutando en primera y después mucho tiempo, así que también estoy muy tranquilo y muy cómodo acá. Claro, decía esto porque la hinchada te recuerda con mucho cariño, hay pocos casos de jugadores que cambian de club y que el cariño del hincha por lo menos desaparece, pero en cambio cada vez que estás con un tuit apoyando alianza, el hincha te recuerda con mucho cariño, te saluda, demuestra su cariño por redes sociales, incluso puede ser que en la calle te vea y te pida una foto por ahí. Sí, es que eso es algo que nadie me lo va a quitar, eso es algo que siempre digo, es algo que lo he ganado, que lo tengo y me lo va a llevar siempre, van a pasar los años y el cariño de la gente siempre va a estar, y eso es algo que me llena el alma, saber que he pasado, he dejado huella y que la gente me recuerda, creo que muchas veces me preguntan si yo gritaría un gol en contra de alianza y siempre he dicho que no, porque justamente por eso, por el cariño que la gente me da, creo que es un poco de respeto hacia ellos, de mostrarles eso y un respeto hacia el club también. ¿Qué entrenador consideras que marcó tu vida y cuál fue la mejor lección que te pudo dar? ¿Qué te dirigió? Es que si tengo que elegir uno, básicamente por el momento en que lo tuve y lo que marcó en ese momento, Franco Navarro, porque él fue el que hizo como que un clic en mi carrera cuando hice para arriba y me hizo entender de qué se trataba esto, después a partir de ahí he tenido muchísimos buenos, como Juan Reynoso, ahora último Pablo Peirano, que es el que está acá en Manucci, después el que tuve en Bélgica, Glenn Deburg, también fue muy bueno. He tenido, por suerte, buenos entrenadores que me han dejado muchas cosas. ¿Cuál es el rival que te complicó en un partido? Digamos, te pudo haber buscado, darte machetazos, ¿cuál es ese rival? Bueno, con Galicchio siempre tuvimos roces dentro de la cancha, ¿no? Siempre había mucho choque, mucha disputa, pero nada fuera de lo legal y cuando terminaba el partido y nos encontramos en algún lugar era como si no hubiera pasado dentro de la cancha. Siempre todo quedó dentro de la cancha, pero sí, Galicchio era duro, ¿no? Era duro enfrentarlo. Si tuvieras que elegir jugar la final de la Libertadores o jugar una eliminatoria completa, incluido con repechaje y clasificarla, ¿con cuál de los dos te quedarías? ¿Y clasificar al Mundial? Sí. No, juego el Mundial de todos modos, seguro, cerrado. ¿Desde el próximo año, planeas continuar con el fútbol? Sí, creo que el próximo año voy a seguir jugando y podríamos estar pensando si es el último, ¿no? Pero vamos año a año viendo cómo me siento cada fin de año, pero sí, obviamente sé que el final está cerca, tampoco sé ponerme plazos, pero sí siento que cada vez el final está más cerca, ¿no? Listo, José, gracias y un saludo a toda la gente que se conectó y nada, que sigan bien y que pasen la cuarentena lo mejor que puedan y que estén todos bien de salud.